Bueno, aquí estamos en Bocaderoa, y ahí vemos con el agua, está haciendo sol. Las casas no las han terminado y piensan mudar a la gente, no sé. Creo que deben ser aquellas rosadas con blancos que se ven hacia el final. Esas rosadas con blancos fueron las que mandaron a parar en aquella oportunidad. Pero veo que las continuaron. Esto aquí no tiene pozo séptico todavía, aguas blancas. Ni las calles asfaltadas. Y bueno, se pretende meterla aquí a la gente y decir que están dando vivienda digna. Condiciones dignas, esto le falta muchísimo. Creo que todavía no está tampoco puesta la luz. Y aquí veo que estas son para la segunda planta. Ahí le dejaron las cabillas a esas casas. Hoy es 21 de diciembre del 2011. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!